...víctima en Palacio de la Corrupción, de alguien que se me metió ahí, que lo chequeamos y decía está limpio. Y después resulta que se utiliza una oficina pública para hacer negocios privados. La respuesta a eso es fuera. Hemos presentado al Congreso ayer un proyecto de no prescripción de los crímenes de corrupción. Y estoy seguro que lo van a aprobar. Hay alcaldes que ganan mil soles. El presidente de la República gana la mitad de un ministro. Aquí hay dos ministros. Entre los dos ganan cuatro veces más que yo. ¿Les parece justo?